Todo está listo, todo está preparado. El plan de contingencia es la respuesta eficiente y con los recursos y el personal ante una emergencia. ¿Que tenemos la certeza de que no va a suceder un accidente? Esperemos que no, pero el plan de contingencia está. Si sucede, ¿cómo vamos a responder? Esa es la respuesta que vamos a hacer. En cuanto a talento humano, ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos personal médico, personal para atención prehospitalaria, personal para acciones de rescate, personal para patrullas de camino y seguridad, personal para campañas preventivas y control turístico, personal para combate de fuego, personal para las comunicaciones, personal para evaluación de daños, para unidades de monitoreo, para mantener el orden y la seguridad y personal de apoyo logístico. Lo que suma un número de 2.394 personas de las diferentes instituciones que estarán activas durante el 17 al 20 de agosto. 545 servidores policiales. Vamos a trabajar con 10 asémilas, 10 canes. En cuanto a temas logísticos, tenemos designados 11 patrulleros, 25 motocicletas. Vamos a trabajar con un helicóptero, con una ambulancia. Estamos enfocados en temas de prevención del delito. Vamos a disminuir la oportunidad para que delincan en este sentido. El día 17 la imagen sale desde la basínica a las 7 de la mañana, una eucaristía previa, donde recibe la custodia de la imagen la Policía Nacional, que la entregan acá en la ciudad de Loja, en la iglesia catedral. El día 18 sale de San Pedro, lo que es con la misa de despedida a las 6 de la mañana, 7 de la mañana sale hacia la ciudad de Catamayo. Catamayo se adelanta una horita, la misa de despedida será a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana la imagen sale rumbo a la ciudad de Loja. El gobierno de todos.